¡Suscríbete! pan y otras cositas ya terminamos de comprar las cosas en el ARA, en el D1 y en carne col si o que nos llevamos muchas cosas porque pues el parcero también tiene servicio de cocina y pues allá preparan almuerzos, hay tienda en este momento nos estamos dirigiendo a tomar el bus estamos acá en la plaza Victoria el bus pasa en los puentes pasa ciertas horas como a las 10 y como cada 3 horas no estoy seguro pero pues acá les dejo los horarios de los buses estamos acá en los puentes esperando el bus donde salen los puentes de la flor y vea está habiendo un grandioso día ya rumbo hacia la vereda esperando el transporte ya para subir al paseo que sé que va a estar bonito por el día y todo nos llevamos media hora en el bus y ya estamos saliendo del casco urbano de la ciudad para entrar a la rural ¿cómo se llama eso por acá? llano grande, parque industrial ya empieza a cambiar el paisaje está haciendo mera chimba de día ya nos bajamos del bus ¿cuánto es el pasaje? 4.300 bueno chicos acá ya llegó el servicio de garucha para subir el equipaje también puede subirse uno ahí y se ahorra la caminada y vale 4 loquitas bueno morito está en su salsa vean pues quien nos saca pues de jacanar ahora ya llegamos a la propiedad estamos entrando ya en el pedazo pues de la finca como tal donde están ubicados las zonas de camping vean esta vista chicos horror vista vean pues la piscina a esa piscina puedo acceder con la perrita vean la anfitrión de morita vean la anfitrión de morita vean niña vean esa piscina tan rica vean ahí se metió no se tiró sola bueno acá estamos en una de las zonas de camping que hay en toda la finca están especiales para las carpas sin techo pero pues es bien bacano se llama san vicente como del sector o la zona y ahí para arriba ya están los techados acá hay uno pues ahí se ven los techitos disponible ya es para para acceder al agua entonces san vicente es justo acá allá abajo y nosotros estamos allá arriba en el campamento guerrillero número uno en ese negro que se ve arriba no sale ni el humo de la fogata y ya ahí para arriba están todos los campines espacio de tantos que hay acá en el diamante se llama la mina este espacio está echado viene con carpas y todo vamos a ver la vista de acá te imaginas uno amanecer en esta vista y este es el espacio de las cabañas cierto en el segundo piso tienen hamacas así luce una cabaña en eso se está hospedando alguien entonces por eso está así el baño el baño mi bañito y todo chimba el camping menos camping en el que de alguna vez en mi vida estaba la carpa la hemos armado ya logramos prender la fogata Melo ahorita ya se cansó por fin ya vamos a disponernos a hacer la comida pa yo creo que ha sido el campamento más improvisado en el que yo he estado ustedes no y sé que fue escado y todo mero guerrillero ni siquiera trajimos cuchillo ni siquiera trajimos platos ni siquiera trajimos algo para picar nada como una piedra lo único que trajimos fue candela y carne y las ganas de estar acá que es lo más importante no las ganas las ganas es lo más importante porque siempre que uno sale de camping todo el mundo es yo quiero ir, yo quiero ir y todo el mundo antoja pero a la hora de salir nadie sale ya salió la primer corte selecto de carne reglas al chef ahí puso la 10 beloncin 3000 bueno así va transcurriendo nuestro primer día acá en el diamante se nos va yendo el primer día y ahorita estábamos pidiendo que haya atrás de eso está Estación Pereira es que Ciudad Pereira los bloques los bloques de Estación Pereira nosotros somos los mejores campistas 3.0 pero ya armamos la carpa nos quedó firme refirme esa mierda ahorita más tarde bajamos por la carne toca descongelarla y hacer otra vez otro asadito si en los 7 y 13 del día 1 estamos acá haciendo un cafecito ya saben pues que no trajimos nada entonces es improvisación total ¿cuánto le he hecho o qué? le he hecho hasta que ponga negrito ahí o qué mi chiva pues que los lugares de camping cada uno tiene su luz el camino de hecho está marcado ahí todo el sendero pues acá casi no se ve pero bueno ahí está la otra lucecita se ve alumbrando miren así finalizamos la primera noche del día 1 inicio el segundo día acá en el camping más camping de los camping camping guerrillo miren pues como amaneció mi bro bien no dormí nada diga ese marica ahí el perrito que está allá el grádero ahí ese marica pasó toda la noche ahí que buen perro parce guardián bueno chicos update ya son que las 9 de la mañana yo creo ya hicimos el cafecito por fin logramos prender la fogata melo ya tenemos brasa acá estamos haciendo una hamburguesita para la niña porque yo de mal padre no le traje cuido va a estar otro perrito ya por ahí que en unos yo creo que 10 minutitos estamos desayunando si o que ya estamos desayunando una chimba vean pues acá llegó el otro guerrillo número 3 guerrillo número 3 como le fue bro ay hola morita todo bien todo melo todo ello todo bonito morita como le ha parecido el camping bueno como ya pillaron pues estamos nos adentramos dentro de la montaña pero cuántos senderos habilitados tenemos dos senderos en este momento estamos en lo que es la reserva alto del nudo este es un sendero que pasa por dos quebradas y este es diurno tenemos un nocturno y los dos duran como 45 minutos tenemos uno de 7 horas que desde aquí fuimos hasta el mirador del nudo y fuimos al alto de la nona y que especies podemos encontrar por acá o que? oso perezoso tairas guatines y ya ves hay ristras 72 de aquí del camping pero hemos visto para parte de arriba se han desvizado más y los senderos tienen nombre o? no los senderos no tienen nombre estos son reservas vírgenes apenas están empezando ok dejaron de ser fincas hace 32 años exactamente acá vivía una familia la familia Elzate la familia Elzate tenían dos hijas una hija hermosa y por esa hija fue que peleó el marido pelearon 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 la familia esto te la acabó dos muertes vendieron la casa la carder la carder la tomó en protección en el 2005 desde eso esto está creciendo como monte todo esto acá podemos ver acá podemos ver una parte que tienen bambú luego dos pinos y ahí hay uno de los pinos y ahí hay otro pino y esta casa no marica es la única que todas estaban en material por así decirlo y por acá arriba y esta gente vendió para irse a vivir a la Villagantana acá entonces acá mataron a las personas a la vez ¿la casa qué? pues la casa es una casa colonial de por ahí hace 200 años entonces bajaban, pasaban de Cartago Cartago que es allá abajo de Cartago subían para acá para no pasar por un peaje que tenían instalado en Pereira un peaje de guerrieros entonces para pasar a Marsella por si pasaban por Pereira tienen que pagar ese peaje lo que hacían era que se metían por acá pero ¿qué pasó? ya se dan cuenta que no pasó y que por ahí no podían pasar entonces se venían para acá y acá los robaban en todo el filo quieto entonces lo que hacían eran los cuchosinos van a robar vamos a enterrar todo que dicen las famosas huacas del Alto del Nodo bueno antes de que se me vaya la luz ah bueno y me perdieron la luz hasta acá el video de hoy gracias por verlos hasta este pedazo no olviden suscribirse y toda esa vuelta y gracias al brother por invitarnos acá al espacio al camping al diamante no olviden venir a visitar este lugar que queda tan solo una hora de la ciudad y pues cuenta con muchas comodidades y muchas cosas por conocer y hacer estamos a 45 minutos de Pereira somos colindantes con el Alto del Nudo desde acá el clima es fresco si quieren pasar del sol de Pereira abrazado a estar frescos a acampar acá arriba en el Alto del Nudo también el diamante un bonito Gracias.